¡Y te voy a mandar dólares, jefecita! Ya le voy al extranjero Tú vas a ganar y yo quiero Ya no llores, maldita Te juro que pronto vuelvo Esta pobreza, maldita Me obliga a arribarme el cuero Ya le voy al extranjero Tú vas a ganar y yo quiero André, en caso, a California Chicago, que tanto quiero Voy a cruzar la frontera Diosito en mi compañero Cuando ya esté trabajando en los Estados Unidos Toda les voy a mandarles Como les he prometido A mi esposa y a mis hijos Y a mis viejitos queridos Y a mi esposa y a mí Y a mi esposa y yo quiero Y a mi esposa y yo quiero Y a mi esposa y yo quiero Y al extranjero Tú la eres ganar, yo quiero Tu bendición madrecita, me cuidará en la puntera También a mi virgencita, la llevo aquí en mi altera Ya me voy al extranjero Volar es ganar, yo quiero Jardecas, Oaxaca y Correa, Chicago que tanto quiero Voy a cruzar la frontera, Diosito es mi compañero Cuando ya esté trabajando En los Estados Unidos Solo les voy a mandarles, como les he prometido A mi esposa y a mis hijos, y a mis viejitos queridos ¡Arriba México!